Hola, soy Alberto Lozano y vamos a hacer a continuación una meditación que nos va a servir para encontrar nuestro camino hacia la abundancia y la prosperidad. Vamos a hacer una meditación para la abundancia. Así que nos vamos a poner en un sitio cómodos, vamos a estar sentados con la espalda erguida. Si necesitas apoyar la espalda en algún sitio, pues algún cojín o alguna pared. Y desde este lugar vamos a empezar a hacer una relajación. Vamos a empezar tomando, cerrando los ojos, dejando las manos sueltas, los brazos apoyados en los muslos o ligeramente sueltos. Vamos a tomar una respiración con los ojos cerrados, una respiración profunda, de manera que podamos sentir el aire como entra en nuestros pulmones y llena nuestros pulmones, del todo. Tomamos aire con la nariz. De manera que sea bueno para nosotros, a medida que os vaya bien, vais a ir soltando lentamente también con la nariz, encontrando esa relajación, sintiéndoos cada vez más tranquilos, escuchando mi voz, escuchando la música de fondo. Vamos a tomar una segunda respiración profunda, con la nariz, tirando de nuevo los pulmones y mucho más abajo, tirando todo el tórax de aire. Vamos a tomar esa respiración y vais a ir soltando el aire tal como sea bueno para vosotros, poco a poco. Y ahora os sentís mucho más tranquilos y más relajados. Podéis notar la musculatura como se ha distendido, podéis notar vuestros muslos y vuestras piernas más ligeras. Mientras escucháis mi voz y escucháis la música, podéis oler algún olor de alrededor, podéis escuchar algún sonido de vuestro entorno, y eso os ayuda a relajaros mucho más, a sentiros más tranquilos y más cómodos. Así que vamos a tomar una tercera respiración, mucho más potente, con la nariz, que llegue mucho más abajo, a la zona lumbar, la zona de riñones. Cogeremos el aire. Aguantamos aquí tres segundos el aire en nuestro tórax, en nuestro abdomen. Tres, dos, uno, y soltamos. En este momento nos sentimos mucho más tranquilos, más relajados, podemos ver nuestros pensamientos, cómo se van haciendo cada vez más lentos, y nos sentimos más relajados y más tranquilos. Bien, muy bien. Así sentimos mi voz, sentimos la música que os acompaña, eso os hace todavía sentir mucha más relajación, mucha más tranquilidad en vuestro cuerpo, y hace que vuestro pensamiento esté en paz. Muy bien. Nos sentimos mucho más tranquilos, más relajados, con ese sonido de fondo. Quiero que le prestes atención a tus pensamientos. Imagínate que estás en un cine, y tú eres el espectador, y ves esa pantalla de esos pensamientos que pasan por tu mente, esas cosas que te han sucedido hoy, lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo que has vivido, lo tienes ahí delante, y lo estás observando, solamente prestando atención, sin analizarlo, sin detenerte en ello, solamente viendo y observando. Genial. Muy bien. Ahí te puedes sentir mucho más tranquilo, más relajada. Muy bien. Mucho más tranquilo, mucho más tranquilo y relajada. Notas cómo estás descansando, cómo se están pasando las fatigas, se está pasando el agobio, se está convirtiendo en paz, en tranquilidad y en relax. Genial. Poco a poco, con el sonido de mi voz, vas a ir cayendo en en una relajación más profunda todavía, mucho más profunda que la anterior. Mucho más tranquila, y más tranquila mientras observas tus pensamientos y tus ideas. Sí, desde aquí vas a ir imaginando, vas a ir imaginando esa zona, ese lugar que te encanta visitar, ese momento tuyo, ese lugar en el que estás realmente en paz. Que te gusta, que lo pasas bien, que te sientes feliz. Sí, quiero que visites ese lugar, en tu interior, está grabado, ese sitio predilecto que te ayuda a ser feliz, te ayuda a estar en paz, y a estar tranquilo, tranquila. Es un momento de felicidad que te traen esos lugares, ese sitio, ese espacio que para ti es importante. Para ti es el momento y el sitio adecuado para tu felicidad. Imagínate, estás ahí, estás ahí, estás ahí, rodeado, rodeada, de ese momento de felicidad, un momento que has vivido en algún sitio en concreto que para ti es importante, te trae una experiencia de felicidad y de dicha. Quiero que desde ahí sientas la fuerza que te trae ese recuerdo y esa experiencia la acompañes de una respiración que te hará integrar ese momento dentro de ti y sentirte mucho más tranquilo, tranquila. desde ahí vas a vivir un momento de plenitud en el que te sientes más poderoso y más fuerte ese momento que fue realmente importante en tu vida. trae tu recuerdo ese momento que te trajo emociones realmente poderosas. Imagínate a alguien a tu lado que realmente amas, que quieres a la que compartes un sentimiento profundo y lo tienes a tu lado en este lugar tu preferido tu lugar con esa persona que es importante en tu vida mírala míralo a la cara mírala la expresión date cuenta del amor que le profesas el amor que tienes a esa sacia persona el cariño que compartes y siéntelo en tu cuerpo y en tu corazón desde ahí sentirás y vivirás con intensidad este momento puedes escuchar aquello que te hacía ser feliz aquella música aquella voz aquel sonido que te acompaña también en los momentos felices lo traes hacia aquí en este momento para que te acompañe la experiencia la felicidad en ese sitio en el que te gusta ir en el que te gusta estar con esa persona a la que quieres a la que amas y con ese sonido que te gusta que te encanta que te hace sentir bien ese olor también que te puede acompañar ese perfume ese olor de alrededor que te trae recuerdos gratos importantes y felices en tu vida todo eso unido en un momento en el que deseas ser abundante próspero y próspera lleno de riquezas en tu vida materiales emocionales de sabiduría de conocimiento te sientes realmente abundante y próspera y próspero acompañado acompañada por esa persona que te importa esa persona que amas ese lugar preferido para ti esa música ese perfume esos olores todas esas sensaciones que te acompañan ese momento especial para ti imagínate que estás rodeada de luces brillantes como el oro doradas plateadas todo eso te rodea en este lugar te hace sentir poderosa poderoso rodeado de abundancia y felicidad para que nada te falte para que tengas la plena felicidad en tu vida ilusión por seguir tu camino por tomar decisiones poder hacer todo aquello que deseas hacer y aportar a tu vida todo lo que anhelas imagínate aquí rodeada de luz y de abundancia de riquezas aquello que deseas aquello lo que esperas lo que has soñado lo tienes aquí y te está rodeando te está acompañando para seguir contigo el resto de tu vida muy bien genial siente esta sensación estas emociones ancladas en ti integradas grabadas en tu corazón dentro de tu interior con esa sensación de abundancia de felicidad sigue viviendo este momento y disfrutando de la persona a la que quieres que está junto a ti que te acompaña tu familia tus amigos tu pareja gente importante que te trae buenas emociones recuerdos gratos para ti en este lugar que te gusta ese sitio especial para ti tu casa las vacaciones la playa la montaña lo que sea bueno para ti lo que ha sido el momento adecuado el sitio adecuado el lugar en el que tú te sientes tú mismo escuchando mi voz escuchando el sonido alrededor y todos aquellos sonidos que en tu vida te han traído felicidad y momentos agradables y esas sensaciones que te acompañan ese tacto agradable para ti esas sensaciones esas caricias externas que te traen felicidad todo en este momento está unido a esa sensación de abundancia de riqueza que es tu propósito tu camino tu deseo en la vida tu sueño cumplido está aquí de hecho realidad quiero que disfrutes este momento siéntete ahí genial muy bien muy bien disfruta disfruta este momento vívelo con intensidad y recuérdalo grábalo en tu interior que es tu regalo es tu propósito y tu deseo más intenso muy bien poco a poco mientras vas sintiendo estas sensaciones vas a ir tomando conciencia de aquí de la hora poquito a poco tal como sea bueno para ti a medida que te vaya bien vas a ir regresando al lugar donde estás en este momento de paz y de tranquilidad vas a ir tomando contacto con tu propio cuerpo de manera que podrás seguir escuchando esta música escuchando mi voz sintiendo las cosas de alrededor poco a poco vas a ir moviendo las zonas de tu cuerpo que te vayan bien tus muslos tus brazos tus dedos vas a ir tomando conciencia de este momento vas a ir abriendo los ojos poquito a poco genial vas a tomar conciencia de lo que has vivido lo que has sentido que va a formar parte de ti el resto de tu vida muy bien hasta aquí esta meditación relajación espero que te haya servido y que te haya gustado muchas gracias